Soy Sofía, una chica joven y aventurera de Bogotá. Siempre he sido una apasionada de la vida, y me encanta buscar nuevas experiencias que me hagan sentir viva. Pero últimamente, algo ha estado faltando en mi vida, y estoy decidida a descubrir qué es. Tengo una relación estable con mi novio, Carlos. Él es un chico increíble, amable, divertido, y siempre está ahí para mí. Hemos compartido tantos momentos juntos y hemos construido una conexión profunda. Sin embargo, últimamente me he dado cuenta de que hay una parte de mí que anhela algo más, algo que no puedo ignorar. Un día, mientras navegaba por internet en busca de respuestas, me topé con el concepto de relaciones abiertas. La idea me intrigó de inmediato. Podría ser que haya una manera de mantener mi relación con Carlos, y al mismo tiempo, explorar nuevas conexiones emocionales y de intimidad. Comencé a leer sobre los beneficios de las relaciones abiertas. Descubrí que se basan en la honestidad, la comunicación abierta y el consentimiento mutuo. En estas relaciones, las parejas tienen la libertad de explorar conexiones románticas o sexuales con otras personas, siempre y cuando se respeten los acuerdos establecidos. La idea de tener la posibilidad de conectar con diferentes personas, sin perder el vínculo especial que tengo con Carlos, me emocionó. ¿Podría ser esto lo que necesito para satisfacer mi deseo de emociones nuevas? Decidí abrirme con Carlos sobre mis pensamientos y emociones. Afortunadamente, tenemos una relación sólida basada en la confianza y la comunicación, así que sabía que podía ser honesta con él sin temor a ser juzgada. Una tarde, después de una cena romántica, le planteé el tema de las relaciones abiertas. Le expliqué que me sentía atraída por la idea de explorar encuentros emocionales y sexuales con otras personas, pero que mi amor por él seguía siendo muy fuerte. Carlos escuchó atentamente mis palabras, y para mi sorpresa, no reaccionó con enojo o rechazó. En cambio, me agradeció por compartir mis sentimientos con él y expresó su disposición a considerar la idea. Juntos, comenzamos a investigar más sobre las relaciones abiertas. Leímos libros, exploramos foros en línea, y hablamos con personas que habían experimentado este tipo de dinámica. Nos dimos cuenta de que no existe una única forma correcta de tener una relación abierta, sino que cada pareja puede establecer sus propias reglas y límites. Poco a poco, comencé a abrir mi mente y corazón a esta nueva posibilidad. Conversamos sobre nuestras preocupaciones y miedos, estableciendo límites claros, y acuerdos que nos hicieran sentir cómodos a ambos. La comunicación se convirtió en la clave para mantener nuestra conexión fuerte y segura. Resulta que Carlos también empezó a tener sus propios encuentros casuales con otras chicas. Al principio, cuando me enteré, me sentí un poco confundida y sorprendida. A pesar de que habíamos acordado tener una relación abierta, verlo con otras chicas me generaba sentimientos encontrados. Experimenté momentos de celos e inseguridad. Me preguntaba si esto significaba que él ya no me quería, o si yo ya no era suficiente para él. Pero luego recordé que el propósito de nuestra relación abierta era explorar y experimentar nuevas relaciones sin perder nuestra conexión especial. Decidí enfrentar mis emociones y hablar con Carlos al respecto. Abrí mi corazón y le expresé mis sentimientos de manera honesta y vulnerable. Le expliqué que aunque entendía la idea de tener encuentros casuales con otras personas, me costaba lidiar con mis propias inseguridades. Carlos me escuchó con atención y comprensión. Me aseguró que sus encuentros con otras chicas no cambiaban su amor por mí y que valoraba nuestra relación por encima de todo. Me recordó que esto era un camino de aprendizaje para ambos y que estaríamos ahí el uno para el otro en cada paso de esta aventura. Decidimos seguir adelante con nuestra relación abierta, a pesar de los desafíos emocionales que enfrentábamos. Establecimos nuevas reglas y límites para asegurarnos de que ambos nos sintiéramos seguros y respetados. La confianza y la comunicación se volvieron aún más cruciales en nuestra relación. A medida que pasaba el tiempo, comencé a comprender que los encuentros casuales de Carlos no tenían nada que ver conmigo ni con nuestra relación. Él también estaba explorando nuevas experiencias y al igual que yo, buscaba satisfacer su curiosidad y deseo de emociones nuevas. Poco a poco, empecé a ver las citas de Carlos con otras personas desde una perspectiva diferente. En lugar de sentir celos, me llené de comprensión y alegría al verlo disfrutar de nuevas conexiones. Saber que él también estaba experimentando la emoción y el crecimiento personal que yo estaba experimentando, me hacía sentir aún más cerca de él. Por supuesto, todavía había momentos de inseguridad y dudas. A veces, me preguntaba si podía seguir compartiendo a Carlos con otras chicas sin perderme a mí misma en el proceso. Pero cada vez que esas inseguridades surgían, recordaba nuestra base de confianza y el amor que nos teníamos. Nuestra relación abierta nos desafió a ambos de formas que nunca antes habíamos experimentado. Aprendimos a enfrentar nuestros miedos y a comunicarnos de manera abierta y honesta. Aprendimos a valorar la libertad individual y a equilibrarla con la conexión que teníamos. Aunque nuestra relación abierta no es para todos, para nosotros ha sido una oportunidad de crecimiento y descubrimiento. Nos ha permitido explorar nuevas facetas de nosotros mismos y ha fortalecido nuestra conexión en formas que nunca imaginamos. Entonces, aquí estamos, Carlos y yo, navegando por el territorio desconocido de las relaciones abiertas juntos. Sabemos que no siempre será fácil, pero estamos comprometidos el uno con el otro y con esta aventura que hemos elegido. Estamos listos para abrazar los altibajos y descubrir qué más nos depara el futuro. Después de establecer nuestras reglas y límites, Carlos y yo nos lanzamos al mundo de las citas y los encuentros casuales. Cada encuentro era una mezcla de emoción, nerviosismo y, por supuesto, una buena dosis de adrenalina. Era como subir a una montaña rusa llena de emociones y no saber qué esperar en la siguiente curva. Recuerdo claramente una de mis primeras citas fuera de nuestra relación. Quedé con un chico llamado Alejandro. Desde el momento en que nos conocimos, hubo una atracción instantánea. La noche fue llena de risas, conversaciones profundas y, sí, también de intimidad. La experiencia me llenó de una sensación de libertad y exploración que nunca antes había experimentado. Me di cuenta de que podía conectar con alguien más sin perder mi conexión con Carlos. Sentí que estaba descubriendo una nueva dimensión de mi sexualidad y de lo que significaba estar en una relación abierta. Pero a medida que más encuentros y conexiones surgían, comencé a experimentar un nuevo tipo de emoción, los celos. Ver a Carlos disfrutar de sus propios encuentros me hacía sentir insegura y temerosa de perderlo. ¿Y si él encontraba a alguien mejor que yo? ¿Y si sus conexiones con otras chicas se volvían más significativas que nuestra relación? Los celos se convirtieron en una sombra que acechaba mi mente y corazón. A veces me sentí atrapada entre la emoción de mis propias experiencias y el miedo de perder lo que tenía con Carlos. Me preocupaba que nuestros encuentros con otras personas pudieran amenazar nuestra conexión única y especial. Hablé con Carlos sobre mis sentimientos de celos y él hizo todo lo posible para tranquilizarme. Me recordó una y otra vez que nuestras experiencias con otras personas no cambiaban su amor por mí. Pero a pesar de sus palabras reconfortantes, los celos seguían presentes, acechando en las esquinas de mi mente. Aprendí que los celos eran una parte normal y natural de las relaciones abiertas. Reconocerlos y enfrentarlos era fundamental para mantener una comunicación abierta y sincera con Carlos. Juntos, exploramos estrategias para lidiar con los celos y fortalecer nuestra conexión. A medida que pasaba el tiempo, comencé a comprender que los celos eran un reflejo de mis propias inseguridades y miedos, más que una amenaza real a nuestra relación. Trabajé en mí, cultivando la confianza en mí misma y recordando el amor y la conexión que compartíamos con Carlos. Las siguientes experiencias que tuve fueron un viaje de altibajos emocionales. A veces me sentía completamente en sintonía con el espíritu aventurero de las relaciones abiertas, disfrutando de nuevos encuentros, sin preocuparme por los celos. Pero en otras ocasiones, los celos volvían a golpearme, haciéndome cuestionar todo. A pesar de los desafíos, continuamos con nuestra relación abierta. Aprendimos a apoyarnos mutuamente en nuestros altibajos emocionales y a enfrentar los desafíos juntos. Las experiencias que compartimos nos recordaban constantemente por qué habíamos elegido este camino y cómo nos estábamos enriqueciendo mutuamente. Con cada encuentro, cada experiencia, me daba cuenta de que este viaje de relaciones abiertas era más que sólo emociones nuevas y excitantes. Era un viaje de autodescubrimiento, de crecimiento personal y de aprendizaje sobre el amor en todas sus formas. Así que aquí estoy, navegando por las aguas inciertas de las relaciones abiertas, enfrentando mis propios miedos y celos. Pero también estoy abrazando la emoción y la alegría que viene con la exploración de nuevas experiencias. Últimamente, he notado que Carlos se muestra distante, como si estuviera alejándose emocionalmente. Ya no tenemos esas conversaciones profundas y llenas de risas como solíamos tener. Algo ha cambiado en nuestra dinámica y no puedo evitar sospechar que hay alguien más en su vida. Los indicios sutiles comenzaron a acumularse. Mensajes de texto que ocultaba, llamadas telefónicas que terminaba apresuradamente cuando yo me acercaba, incluso cambios en su comportamiento cuando estábamos juntos. Mis sospechas crecían y no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. Un día, decidí hablar con Carlos. Le pregunté directamente si había alguien más en su vida, si se estaba involucrando emocionalmente con otra chica. Mi corazón latía con fuerza, esperando ansiosamente su respuesta. Carlos parecía sorprendido por mi pregunta, y negó rotundamente cualquier involucramiento emocional con otra persona. Me aseguró que su distancia emocional se debía a su trabajo, y no a una tercera persona en la ecuación. Quería creerle, pero mis sospechas seguían atormentándome. A partir de ese momento, los reproches comenzaron a inundar nuestra relación. Cada pequeña acción o palabra de Carlos se convertía en combustible para mis dudas y temores. Me volví más insegura y desconfiada, buscando señales de infidelidad en cada esquina. Nuestras conversaciones se llenaron de acusaciones y defensas. Yo le reprochaba su falta de compromiso emocional, y él se defendía, asegurándome que me amaba, y que sólo había cosas externas afectando su estado de ánimo. Pero cuanto más reproches lanzábamos, más se deterioraba nuestra conexión. La confianza que habíamos construido se veía amenazada por la sombra de la sospecha y la inseguridad. Nuestros encuentros con otras personas, que una vez nos habían acercado, ahora parecían separarnos aún más. Me di cuenta de que estábamos atrapados en un ciclo tóxico de reproches y desconfianza. Había perdido de vista lo que de verdad importaba, nuestra conexión y nuestro amor mutuo. Las relaciones abiertas eran un terreno desconocido, y nos estábamos perdiendo en el laberinto de la desconfianza. Carlos está cada vez menos disponible para mí. Nos vemos menos, tenemos menos tiempo juntos, y sus respuestas a mis mensajes se vuelven más escasas y cortantes. Algo dentro de mí comienza a sospechar que hay algo más que sólo encuentros casuales en su vida. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar en mi mente. Los patrones de comportamiento que antes había pasado por alto, ahora se vuelven evidentes. Sus excusas para no vernos se vuelven cada vez más frecuentes y menos creíbles. Mi intuición me dice que hay algo más detrás de todo esto. Mis sospechas comienzan a crecer y la sombra de una relación, más allá de nuestras experiencias casuales, empieza a acechar mi mente. Me pregunto si hay alguien más en su vida, alguien que está ocupando su tiempo y su corazón de una manera más profunda. La incertidumbre me carcome y la sospecha me consume. Cada pequeña señal o cambio en su comportamiento, alimenta mi inseguridad. Me pregunto si estoy perdiendo a Carlos, si estoy perdiendo esa conexión especial que una vez tuvimos. Decido confrontarlo una vez más, esta vez con una mezcla de miedo y determinación. Le planteo mis sospechas y mis miedos, dejando claro que quiero saber la verdad. Mi corazón está lleno de ansiedad, mientras espero su respuesta, preparada para enfrentar cualquier realidad que se revele. Carlos, sorprendido por mi confrontación, intenta negar cualquier involucramiento emocional con otra persona. Pero sus palabras carecen de convicción y sus gestos delatan su incertidumbre. Aunque no dice nada explícitamente, siento en lo más profundo de mí que algo ha cambiado entre nosotros. A medida que pasa el tiempo, mi sospecha se convierte en certeza. Las pruebas se acumulan y se vuelven imposibles de ignorar. Las llamadas secretas, los mensajes de texto ocultos y su creciente distancia emocional, me confirman que hay alguien más en su vida. Con cada día que pasa, Carlos se aleja más de mí. Nuestra conexión se desvanece, y mi corazón se llena de dolor y tristeza. Me pregunto qué fue lo que salió mal, porque nuestra relación abierta que una vez fue llena de amor y aventuras, se ha convertido en un camino lleno de decepción y traición. Los reproches regresan, pero esta vez no son sólo palabras lanzadas en el calor del momento. Son reproches cargados de dolor y resentimiento. Me culpo a mí misma por no haber visto las señales antes, por haber confiado ciegamente en alguien que ahora parece haberme traicionado. Esa mañana, desperté con un nudo en el estómago. Sentía que algo iba a suceder, algo que cambiaría el curso de nuestra relación para siempre. Mi corazón se aceleraba, mientras esperaba a que Carlos llegara a nuestro lugar de encuentro habitual. Finalmente, Carlos llegó y pude ver en sus ojos que algo no iba bien. Me pidió que nos sentáramos, y supe en ese momento que mi presentimiento era cierto. Mi corazón se hundió, y una oleada de tristeza me invadió. Sabía que lo que estaba a punto de decirme rompería mi mundo en pedazos. Con una voz temblorosa, Carlos me confesó que ya no quería estar conmigo. Me agradeció por todo lo que habíamos compartido, y por los momentos felices que habíamos vivido juntos, pero me dijo que ya no sentía lo mismo por mí. La decepción y el dolor me envolvieron como una nube oscura. Me sentí traicionada, herida y confundida. No podía entender cómo algo tan hermoso y lleno de promesas como nuestra relación abierta, podía llegar a su fin de esta manera. Mis emociones oscilaban entre la tristeza y el resentimiento. Me sentía dolida por la forma en que Carlos había decidido terminar nuestra relación, y por el tiempo que había invertido en algo que ahora parecía haber sido en vano. Me preguntaba si todo había sido solo una ilusión. Durante días, estuve sumida en la tristeza y el duelo por la pérdida de lo que una vez fue. Me permití llorar y expresar mi dolor de la forma que necesitaba. Me di cuenta de que estaba bien sentirme enojada y dolida, pero también sabía que tenía que encontrar la manera de seguir adelante. Un día, regresando del trabajo, decidí pasar por el café que solíamos frecuentar juntos. Mientras caminaba hacia allí, mi corazón latía con fuerza, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué pasaría si me encontrara con Carlos? ¿Y si mi intuición resultaba ser cierta? Al acercarme al café, vi una escena que hizo que mi mundo se desmoronara. Allí, justo en la entrada, estaba Carlos abrazando y besando a otra chica. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. El dolor se apoderó de mí y me quedé paralizada, incapaz de moverme o apartar la mirada. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mientras observaba la escena. Cada abrazo y cada beso me recordaban lo que habíamos compartido, y lo que ahora estaba perdido. Me sentí traicionada y humillada, como si todo lo que habíamos tenido no hubiera significado nada para él. Lentamente, me alejé de la escena, tratando de ocultar mi dolor detrás de una máscara de fortaleza. Caminé a casa con el corazón roto y la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo reemplazarme tan fácilmente? Al llegar a casa, me dejé caer en el sofá, sintiendo una profunda tristeza invadir cada parte de mi ser. Las lágrimas comenzaron a salir sin control. Me sentía perdida, como si hubiera perdido una parte de mí misma en el proceso. El dolor era abrumador y me costaba respirar. Cada pensamiento y recuerdo de lo que solíamos ser juntos, me causaba un dolor agudo en el pecho. Me preguntaba qué había hecho mal, porque no fui suficiente para él. En esos momentos oscuros, me recordé a mí misma que no era culpa mía. No tenía que llevar la carga de la traición y el engaño de Carlos. Me permití sentir mi dolor, pero también me di cuenta de que merecía algo mejor. Me siento muy arrepentida, atrapada en las profundidades del dolor que me ha causado proponer una relación abierta. Lo que comenzó como un emocionante juego en busca de nuevas emociones se ha transformado en mi propia condena. Ahora comprendo que cada una de mis acciones tiene consecuencias, y que esta decisión ha alterado por completo el curso de mi vida. Observo a Carlos lleno de felicidad por estar en una relación con otra chica, y eso me enfrenta a una realidad desgarradora. Estoy sola. Me duele en lo más profundo, ver cómo él ha encontrado el amor en otra persona, mientras yo me encuentro sin un compañero, sin alguien que me ame de la misma manera. La soledad se ha convertido en mi compañera, un fantasma que me atormenta día y noche. En ocasiones, me cuestiono si todo esto ha valido la pena. Me pregunto si hubiera sido más sabio seguir el camino tradicional de las relaciones monógamas. De cualquier manera, comprendo que vivir en un constante estado de arrepentimiento no me llevará a ningún lado, y que debo aceptar mi situación y encontrar la forma de seguir adelante. En mi afán de buscar emociones nuevas y experiencias excitantes, me he perdido a mí misma en el proceso. He aprendido que las decisiones impulsivas pueden tener un costo emocional extremadamente elevado. Me pregunto si en verdad comprendía las implicaciones y las posibles consecuencias de una relación abierta antes de aventurarme en ella. Esta experiencia ha sido una dolorosa llamada de atención. Me ha enseñado a ser más reflexiva y consciente de mis acciones y decisiones. Me ha recordado la importancia de considerar todas las perspectivas y consecuencias posibles, antes de tomar una decisión que afectará tanto mi vida como la de los demás. A pesar del inmenso dolor y el abrumador arrepentimiento que me embargan, he llegado a un punto de cierre en mi vida. He aceptado que la relación con Carlos ha llegado a su fin y que es hora de avanzar. Me he dado cuenta de que merezco encontrar un amor auténtico y recíproco, alguien que me valore y me respete. Sin embargo, no puedo negar que el camino hacia este cierre ha sido tortuoso y lleno de obstáculos. Cada día es una lucha constante contra la tristeza y la nostalgia. A veces, me encuentro sumergida en recuerdos que se entrelazan con el tormento de lo que pudo haber sido. Me pregunto si podré superar esta carga emocional, que ahora parece pesar sobre mis hombros. ¿Seré capaz de encontrar la fuerza para liberarme del dolor y avanzar hacia una nueva etapa de mi vida? Es hora de enfocarme en mí misma, en buscar mi propia felicidad y en aprender a amarme y valorarme tal como soy. El cierre no se trata sólo de despedirme de Carlos y de la relación que nos unió. Es un cierre de capítulo en mi propia historia, un momento de reinicio. Aunque me encuentre en la oscuridad ahora, sé que el sol brillará nuevamente en mi vida. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones instantáneas de nuestras próximas historias. Espero con ansias verte en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, suscríbete ahora y descubre un mundo de historias fascinantes.